Seguramente que se verá más que nada viendo la posibilidad del ingreso de Adrián Sánchez nuevamente ahí en la zona media, lo de Felipe Villagrán, y bueno, eso hace de reacomodar un poco a volver quizás a Franco en su puesto habitual, y bueno, sabemos que ahí contamos con buena presencia de jugadores de mucha experiencia. Después ahí está en mi decisión elegida a quien le toque en el día de mañana, porque de por sí enfrentar al último campeón, eso es muy motivante para todo jugador, y saber que son partidos determinantes, importantes, y una buena medida también para nosotros. Entonces creo que no se hace mucho hincapié en la motivación, sino más en los recaudos y en lo que podamos hacer nosotros, que cómo incentivar a los jugadores por este partido. Creo que genera algo extra y eso los jugadores lo saben, pero que tenemos jugadores que pueden aportarle mucho, mucha peligrosidad a Católica, y que ellos también tengan esa preocupación por nosotros, por lo que venimos haciendo, lo que venimos mostrando en estos últimos partidos, de que cada pelota es la última, de que sabemos que también tenemos gente de buen pie para jugar, de que ser un equipo que elabore las jugadas, y que bueno, lo que sí tenemos que ajustar es más la finalización, la terminación de jugadas, pero creo que tenemos gente también ahí con mucha capacidad de resolver en esos últimos metros. Así que en la medida que podamos seguir fortaleciéndonos en todos esos aspectos, creo que vamos a ser todavía mayormente competitivos. ¡Gracias!